Hola a todos, no quiero que nadie se toma mal este vídeo, no va para nada en tono negativo, simplemente hablo claro y los del norte de España somos así, podemos sonar un poquito bordes, un poquito secos, ¿vale? Pero no va en tono negativo, de verdad os lo digo, ¿vale? Ahora mismo estoy en directo, sorteo 400 gemas para todos los que os suscriban hoy, como todos los días, ¿vale? Y además, si llegamos a algo al de 400 subs antes del día 1, incluido, que habrá también extendible, pues me tendré que dejar el pelo largo no sé cuántos meses, eh... No sé dónde lo voy a sacar, sinceramente, pero bueno, vente y a ver si lo consigues, vamos con el vídeo En este vídeo quiero hablar de la mayor mentira de Smite, y no voy a dar muchas vueltas al tema, de hecho, os voy a decir ahora mismo cuál es esa gran mentira Que no es otra que la que te cuentas tú mismo Lo siento, amigo, no, no subes porque te tocan equipos malos, amigo, no es así, no es la realidad, y tampoco eres bueno por llegar a un cierto rango Y sí, ya hemos hablado de esto hace mucho tiempo, y pese a que voy a tocar un poco el tema, tampoco os penséis que es el eje central del vídeo Porque en este canal hemos hablado de formas de subir, de estrategias, de lo que hay que hacer, pero nunca nos hemos puesto a hablar de lo que implica subir rangos en Smite, o para qué sirve El otro día un chico me escribió un correo hablándome de que estaba hundido porque no conseguía salir de cierto rango, y no pasa nada, es algo más o menos normal en mi correo cuando inician los splits Al chaval se le notaba que estaba frustradísimo, o sea, le ha mandado un correo a alguien que no conoce porque no consigue subir ligas en un videojuego Obviamente, ahí hay cierta frustración Y si estás viendo este vídeo, bueno, ya viste que te contesté, no te sientas mal por ello, todos reaccionamos de distinta forma a la frustración o a los diferentes sentimientos No podemos parar de sentir algo en determinada situación, pero sí que podemos llegar a controlar con trabajo y experiencia muchas de nuestras reacciones En resumen, tras leer todo lo que me ponía, me pareció terrible la forma que tenía de encarar a Smite Y como él, sé que hay muchos Porque lo leo cada día en directo, porque voy a comentarios de un vídeo y hay una persona contándome lo malo que era el equipo que le acaba de tocar En un vídeo de skins que no tiene nada que ver Y está claro que competir muchas veces atrae ese sentimiento, pero muchas personas tienen una reacción terrible al respecto Que incluso llega a hundirles el día tras unas cuantas derrotas Y sé lo que es eso, porque yo he estado ahí y he mejorado mucho y sé que aún tengo mucho que mejorar al respecto No me escondo, este vídeo es una copia mucho menos interesante que el de Joseju que se llama Amar para ganar Os pediría que lo vierais después de este, porque si lo veis antes me va a dejar quedar muy mal en cuanto a la calidad del mismo Solo quiero decir que me parece un vídeo que le pondría a cualquier chaval que empiece a competir Ya sea en videojuegos o en cualquier deporte, porque es como hay que tomarse las cosas Para mí es una cátedra de cómo tienes que lidiar con ciertos sentimientos, os lo recomiendo Si lo pensáis, en Smite tendemos a sobrevalorar los rangos Son como las medallas, un reconocimiento de lo que has logrado Que es, sin serlo realmente, algo tangible en el sentido en que podemos mostrarlo para que otros vean lo que hemos conseguido Y no voy a decir que esto no tiene ningún valor en Smite, que el rango o el MMR no importan Porque eso sería muy egoísta por mi parte Porque las cosas tienen sencillamente el valor que les da cada persona En mi caso no lo valoro, y tal y como está el sistema, estar o no en Master da exactamente igual Llegas el primer día si tu rango ya era de Master en el split pasado Y tampoco valoro el tener ciertos MMR porque a partir de 2700 te tocan las mismas partidas una y otra vez En mi caso yo no lo valoro, pero a lo mejor otra persona sí lo valora Pero sí que recuerdo con mucho cariño mi primer Master O incluso recuerdo con orgullo mi primer Diamante en la Season 2 Y muchas veces he dicho que en aquella época esos logros se respetaban Y puede ser que dentro de la comunidad se hiciera Pero hay un componente de toxicidad ahí Innato en este juego y en otros muchos juegos Porque tendemos a pensar que es la comunidad la que nos tiene que valorar Pero es que a la comunidad le importa tres pijos lo que hagas Eres tú, la persona que ha conseguido eso, la que le tiene que dar el valor que corresponde Incluso hay gente que le da un valor totalmente tóxico a llegar a cierto rango Como es el fardar de Marquito para intimidar a otros jugadores en Casual Y puede ser que intimides a alguien en Casuals con el Marquito Pero eso no quiere decir que seas un jugador intimidante Un jugador intimidante es cuando estás jugando rankings y te sale alguien de la SPL Os puedo asegurar que eso sí que intimida Y tu mental cambia totalmente A veces te hace jugar mejor por el estado de concentración O incluso jugar peor por la propia sensación de intimidación Eso es un jugador intimidante Pero la realidad es que incluso a ese jugador de la SPL le das igual No tienes estatus para intimidarte a ti Para eso querías el Marquito, para que los Paquitos te teman ¿Y qué pasa? Que una vez lo consigas Y veas que seguís siendo el mismo jugador y que nada cambia Porque os aseguro que nada va a cambiar una vez lleguéis ¿Cuál va a ser el próximo objetivo? ¿Mantenerlo en un ejercicio de ego para no perder vuestra posición social? Es estúpido Y para mí este falso estatus, esta falsa creencia de posición social dentro del juego Es lo que de verdad os está acarreando este sentimiento de frustración El hecho de estar en plata y que siempre te consideren malo Yo llevo 4 o 5 seasons seguidas acabando en Master con varias cuentas Y la gente sigue diciendo que soy malísimo Porque soy malísimo Y ya está, no pasa nada No va a cambiar el hecho de que os pongáis a mejorar y tal Como mucho podéis empezar a competir Y mejorar Y intentar jugar torneos de verdad Que es donde de verdad están los players de Smite El arranque dan exactamente igual Y yo creo que todo este sentimiento Toda esta frustración Deriva del hecho de mantener un estatus Para que lo vean vuestros amigos O el resto de personas No le importáis a nadie en ese sentido No merece la pena ¿De verdad entras a un juego a mantener un estatus social que a nadie le importa? Déjame decirte que te has perdido lo único que te importaba El camino para llegar hasta ahí La mejora El disfrutar cada momento Cada victoria y cada derrota Porque esto no es una lucha contra un rango Ni una lucha contra los equipos que te tocan Es una lucha contra tu propia mentalidad y capacidad Es una lucha de demostrarte a ti mismo que puedes mejorar cada día Y vencer a tu yo de ayer Y ni siquiera estoy hablando de Smite Que le den al Smite Hablo de una lucha interna Que tenemos cada día contra nosotros mismos Por ser mejores Hablo de ser un imberbe Que no se sabe ni hacer una paja Y llegar a viejo Mirar atrás Y decirte a ti mismo Pues no lo he hecho tan mal Y ya está De eso se trata todo No hay más De eso va todo el camino De la mejora Eso es la competición La competición no es contra otra gente Siempre empieza contra uno mismo Y al alcance de tus logros Te los marcas tú No un estatus social ¿Quieres ser máster? Bien Aprenda a jugar Deja de ponerte excusas Y mejora Porque no vas a hacer que tu equipo sea mejor Simplemente porque tú quieras llegar a otro sitio ¿Y no quieres mejorar? Pues está genial tío No todos tenemos ese sentimiento Ni tienes por qué mejorar En muchos de los juegos que juegas A veces solamente quieres pasar un rato divertido Y ya está A mí me pasa solo en Smite Que me lo tomo ciertamente en serio Más o menos en serio En el resto de juegos En el resto de juegos Me da exactamente igual Y sé que hay mucha gente en Smite Así Y eso también es fantástico Mira Tengo amigos en Smite Desde hace años Que les mando un saludo Y los quiero mucho Pero son más malos Que ser el padrino De la boda de tu padre Con tu hermana Es la realidad Llevan años jugando Y no entiendo Cómo son tan malos Y es posible Que ya no sean mis amigos Tras decir esto El caso es que su actitud Es la de muchos No subo Porque me tocan trolls AFKs Y equipos malos Que es el starter pack De cono De toda la vida En Smite Lo siento No os lo toméis Ninguno a personal Solo intento ser claro Pero luego les preguntas Y si Te enseñan historiales Con buenas stats Y las de su equipo Son un terror A todos nos ha pasado Pero la pregunta es ¿Cuántas Rankeds Juegas Cada día? Y ahí está el problema Por motivos de tiempo Laborales Sociales A veces hasta de ganas La mayoría de gente Juega muchas casual Y a lo mejor Unas 3 o 4 Rankeds A la semana ¿Te crees que con 3 o 4 Rankeds A la semana Vas a llegar a algún lado? Pues por supuesto que no Y me diréis Pero Ferre Yo no tengo tiempo Ya sé que no tienes tiempo La mayoría de gente No tiene tiempo La gente que está en Master O GM Son sin vida O se dedican al juego De alguna manera Y pueden ganar digno de ello Son gente sin vida Es la que hay Pero no les vas a ganar Tú no le vas a ganar Jugando 3 o 4 Rankeds A la semana A un vato Que se está jugando 50 a la semana No puedes ganarle De la misma forma Que no vas a ir 3 días Al gimnasio Y vas a estar como Un atleta profesional Mejorarás Pero el de al lado Que va todos los días Varias horas Va a mejorar Mucho más que tú Kobe Bryant Se levantaba 3 horas Antes de sus compañeros Cada día Para ir a entrenar Concretamente A las 4 de la madrugada Hacía su entrenamiento Luego el del equipo Descansaba Y luego por la tarde Volvía a ir Dos horas antes que el resto Llegaba el primero Y se iba El último Cuando le preguntaban Por qué hacía eso Él decía Que si sumabas Toda esa carga de trabajo En horas Con respecto al resto Después daba igual Que entrenasen ellos En verano Él ya les sacaba Dos o tres años De entrenamiento En tiempo Los mejores players De Smite Son simple y llanamente Los que más horas Han jugado A este juego Y si Hay un componente innato Eso no lo niego Pero si piensas Que los de la SPL Han llegado solamente Por eso Pues te vuelves a mentir En mi caso En la Season 2 He llegado a jugar De 8 a 12 rankers Diarias Cada día Para un total De casi 1500 rankers En una sola Season Y sigo siendo malo Si me comparas Con cierto nivel No pasa nada Soy viejo Y no me discaña por ello Pero simplemente He jugado tantas horas A este juego Que eso me permite A día de hoy Estar en ciertos rangos Y no bajar Simplemente Mi base Ya es lo suficientemente Sólida para ni mejorar Pero tampoco empeorar Y además Que me sigo jugando De 5 a 6 rankers Cada día en directo Que ahora estoy en directo Vente por cierto Esas 5 o 6 rankers Si bien no me hacen mejorar Si que me permiten Simple y llanamente Mantenerme Que es de lo que se trata Tu cuando vas al gimnasio Fuerte al inicio Es cuando mejoras de golpe Y luego bajas un poquito El nivel Y simplemente te mantienes Pues en smite Es parecido Porque esa cantidad De partidas Reducen el componente De suerte Para mis amigos Que juegan 4 rankers al día Si les tocan 2 equipos malos Quiere decir que la mitad De las partidas Son con equipos malos Pero para aquel Que juega 40 rankers A la semana Que le toquen 10 equipos malos Solo supone el 25% De las partidas Es una cuestión De estadística Cuanto más juegues Menos va a influir El matchmaking Y la suerte Porque todos Tenemos La misma suerte Ahora va el batón Comentarios Y me dice Si todos tenemos La misma suerte Porque yo he nacido En latinoamérica Ferre Y me destruye Completamente el argumento Pero bueno Es lo que hay Lo que quiero decir Es que no tiene sentido Enfadarte O intentar controlar Cosas que no puedes controlar Como son los equipos Lo que si puedes controlar Es tu mentalidad Tus reacciones Y tu nivel de juego ¿Quieres mejorar? Vale Vas a tener que estar dispuesto A entender como funciona Este juego Como se comportan Los diferentes elementos Del mismo Vas a tener que estar Actualizado en meta Builds, etc Vas a tener que aprender Desde micro game A macro game Y echarte unas cuantas horas Viendo a gente jugar Ver competitivo Y vas a tener que jugar Muchas horas Y vas a tener que disfrutar De todas Y cada una De esas cosas Si quieres mejorar Ahora bien No estás dispuesto Pues no subes Y no pasa nada No eres menos persona Que otra Yo también he jugado Al fútbol semiprofesional Y amateur en mi vida Y he disfrutado ambos Pero por favor Deja de decir Que no subes por los equipos Que es 2022 Y no cuela No subes Porque no estás dispuesto A gastar tanto tiempo En un juego Cosa que repito Haces bien Y no pasa nada De hecho es mi recomendación No gastes tanto tiempo En este juego Se ven directos Juegan 10 ranques al día Luego compiten en trofeos Amateur Y luego pierden igual Contra nosotros en la Bullpix Son muy malos Pero coño Pero coño Que ves gente Que quiere mejorar Y está dispuesta A perder algo A cambio de ello Lo siento Paquito X69 Sniper Pero no vas a subir De plata Jugando 3 ranques al día Y si juegas 10 Y no subes Pues te tocará aprender A jugar A este juego Primero Mirar Wills de Pros Ver cómo juegan los buenos Ver cómo juegan los buenos Y compararlo Con lo que haces Y ese es el vídeo No subes Porque no le metes Las suficientes horas Y si se las metes Las estás metiendo mal No estás tampoco Acompañando esas horas De juego Con todo el contenido Externo Que rodea al Smite Si quieres mejorar Vas a tener que mejorar En todos y cada uno De los campos Si no quieres mejorar Pásatelo bien en el juego Y no pasa nada Pero jugando Esa cantidad que juegan La mayoría de gente A la semana de ranques No vas a subir Y no le vas a ganar Al chabón Que está jugando 12 ranques al día Así funciona la vida Y así funciona un poquito todo Mi consejo No te esfuerces en Smite Esfuérzate en la vida Que la cosa está muy dura Vente al directo Te suscribes Me sueltas el monazo Que yo me estoy esforzando Con horas de directo Y nada más gente No quiero faltarle El respeto a nadie No quiero que nadie Se sienta mal Ni nada así Ni negativo De verdad que no es Mi intención Simplemente quiero que hay veces Que hay que hablar claro Para que la gente Se entere Y no pasa nada Repito Si tu objetivo No es mejorar en este juego No te hace menos persona No te hace menos hombre o mujer No pasa absolutamente nada Tu disfruta del camino Sea cual sea El que escojas De acuerdo Mucha suerte a todos Con los exámenes Mucha suerte a todos Con todo Y si sois de algún equipo De fútbol Ánimo con vuestro equipo De fútbol Vale chavales Si os quiere mucho Veníos al directo Soltad primate A ver si conseguimos Un ferre melenudo Venga gente Chao chao